El entrenador de vuelo Sicaré SBH-4 es un helicóptero monoplaza cautivo. Cuenta con una estructura especialmente diseñada que le permite realizar todas las maniobras de vuelo estacionario y de traslación hasta 90 centímetros de altura sin perder contacto con el suelo. La estructura consiste en una plataforma, un tanque de aire, dos cilindros neumáticos y un soporte transversal que vincula la plataforma con el helicóptero. El entrenador Sicaré SBH-4 hace posible practicar a baja altura todas las maniobras que se realizan en un helicóptero convencional. El principal objetivo del entrenador Sicaré SBH-4 es que un alumno que nunca haya tenido contacto con los comandos de un helicóptero pueda gradual y naturalmente ir adquiriendo los conocimientos para controlar el entrenador. En la primera etapa del programa de entrenamiento se fija la plataforma a la pista, bloqueándose los desplazamientos horizontales del Sicaré SBH-4 y el alumno solo controla el paso colectivo y los pedales. El movimiento vertical del helicóptero lo permite el sistema de cilindros y pistones neumáticos. Cuando el helicóptero se eleva o desciende, los pistones se desplazan dentro de los cilindros y lo mantienen vinculado a la plataforma. Al inicio del programa de entrenamiento, se carga con máxima presión el sistema neumático para reducir la sensibilidad del entrenador y facilitarle al alumno el control del mismo. El giro del helicóptero lo permite el rodamiento central de la plataforma que se une al soporte del simulador. A medida que el alumno va evolucionando en el control del entrenador, se va disminuyendo la presión de aire hasta su mínimo, donde el entrenador se comporta como un helicóptero convencional. El entrenador cuenta con un equipo de control remoto. El encargado de la operación de este equipo es el instructor, quien además de monitorear el funcionamiento del simulador, puede participar activamente en la enseñanza y producirle al alumno diferentes situaciones de emergencia posibles cuando lo crea conveniente. A su vez, tiene la posibilidad de abortar la operación del entrenador si el alumno comete algún error. En la segunda etapa del programa de entrenamiento, se libera la plataforma y el Sicaré SBH-4 puede realizar todas las maniobras de un helicóptero convencional a baja altura. La plataforma cuenta con ocho ruedas autoorientables que le permiten al entrenador desplazarse en todas las direcciones. La inclinación del helicóptero hacia adelante, hacia atrás o hacia los costados, la permite la vinculación entre el mástil del helicóptero y el soporte transversal que lo vincula con la plataforma. La pista sobre la cual opera el Sicaré SBH-4 es un cuadrado de 12 metros de lado con una superficie lisa y perfectamente nivelada. Además, cuenta con un área de seguridad de 6 metros de ancho cuya superficie rugosa impide el desplazamiento del simulador y que éste salga de esta área. Ventajas del entrenador Se reduce entre un 70 y 90% en el costo de la hora de vuelo durante las primeras 10 horas de curso. Se minimiza el riesgo de accidente durante la etapa más crítica de la instrucción, tanto para el alumno como para el material. Se optimiza la formación del alumno ya que él solo controla el entrenador y también el tiempo de instrucción con lecciones breves al inicio del programa, donde el nivel de estrés es elevado. El entrenador le permite a las Fuerzas Armadas y de Seguridad reseleccionar los aspirantes al curso de piloto de helicóptero, evaluando las capacidades de los mismos a muy bajo costo y sin riesgo. El Sicaré SBH-4 es fabricado en Argentina y opera en Europa, Asia, Estados Unidos, Australia, Medio Oriente, Brasil, Chile y Argentina. El Sicaré SBH-4 está certificado para su uso en instrucción de pilotos de helicóptero por Federal Aviation Administration de los Estados Unidos Civil Aviation Safety Authority de Australia Administración Nacional de Aviación Civil de Argentina Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil Authority ... Agencia Nacional de Aviación ... ... ...